Dime ya que me estoy muriendo, acaba con esto que cada día me mata Yo ya no puedo más, ya dime la verdad, dime si ya no sientes nada Albert Ibarra, DJ May, y el negrito de la ceiba es de Saide, Saide Mujer, tanto tiempo sin verte, te fuiste si hoy regresaste Sabías que quería verte, y ni siquiera me llamaste Llegaste muy indiferente, no te has imputado en hablarme Si supieras como me duele, que tú a mi quieras olvidarme Esto es lo que pasa cuando uno se enamora de la persona no indicada Uno entrega el corazón, no se pende la razón, y al final salen con nada Ay dime si me quieres o no, para irme de aquí Acaba con esta angustia que día a día se apodera de mí Ay dime si me quieres o no, para irme de aquí No esperes a que se te haga tarde y yo me olvide de ti Mujer, tanto tiempo sin verte, te fuiste si hoy regresaste Sabías que quería verte, y ni siquiera me llamaste Llegaste muy indiferente, no te has imputado en hablarme Si supieras como me duele, que tú a mi quieras olvidarme Esto es lo que pasa cuando uno se enamora de la persona no indicada Uno entrega el corazón, no se pende la razón, y al final salen con nada Ay dime si me quieres o no, para irme de aquí Acaba con esta angustia que día a día se apodera de mí Ay dime si me quieres o no, para irme de aquí No esperes a que se te haga tarde y yo me olvide de ti Oscar Iván, Viga Bolu, tócale Eric Copen Yo, 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 caminando hacia la cima, este site montando Dime ya que me estoy muriendo, acaba con esto que cada día me mata Yo ya no puedo más, ya dime la verdad, dime si ya no sientes nada Dime ya que me estoy muriendo, acaba con esto que cada día me mata Yo ya no puedo más, ya dime la verdad, dime si ya no sientes nada Ay dime si me quieres o no, para irme de aquí Acaba con esta angustia que día a día se apodera de mí Ay dime si me quieres o no, para irme de aquí No esperes a que se te haga tarde y yo me olvide de ti Yander Producer Dime ya que me estoy muriendo, acaba con esto que cada día me mata Yo ya no puedo más, ya dime la verdad, dime si ya no sientes nada Dime ya que me estoy muriendo, acaba con esto que cada día me mata Yo ya no puedo más, ya dime la verdad, dime si ya no sientes nada Y eso es lo que pasa cuando uno se enamora de la persona no indicada Uno entre el corazón, no se perde la razón y al final salen con nada Ay dime si me quieres o no, para irme de aquí Acaba con esta angustia que día a día se apodera de mí Yo ya no puedo más, ya dime si me quieres o no, para irme de aquí Gracias.